muy buen día bienvenido a tu tutorial php estamos en la lección número 15 el día de hoy vamos a trabajar con métodos de envío de información al servidor métodos con el get y el método post un navegador web se comunica con el servidor normalmente mediante uno de los dos métodos http protocolo de transferencia de hipertexto ambos métodos transmiten la información de manera diferente y tienen diferentes ventajas y desventajas bueno como ya pasó a escribir entonces el método que el método que los datos se envían con parámetros de url que suelen ser cadenas de pares de nombre y valor separados por símbolos lampers con el ampers en general una url con datos así es en general una url con datos que ahora no te importante pp proporciona la variable super global que para acceder a toda la información enviada a través de la url o enviada a través de un formulario html utilizando la expresión la extensión método que entonces aquí hay dos hay que como un componente html que es el formulario con el cual se envía la información vale que se envía y está está cero lo que va en el formulario se manda en la url y a través de eso se comunica digamos te comunicas con el servidor envías varios nombres de variable y variable en la url y te comunicas con el servidor el problema es que este tipo de este método podría tener algún problema de información a menos que no sea tan relevante la información que vayas a enviar se puede utilizar el método sin ningún problema entonces vamos al código y bueno vamos a tener un nuevo documento le voy a poner get un toque y bueno vamos a hacer lo típico el esqueleto html 5 con un troll ese que no va a poner vamos a ponernos un poco más detallistas entonces ejemplo método post método que ahorita vamos a vamos con el ahora acá en el bar y vamos a hacerlo de siempre vamos a poner vamos a poner la etiqueta php puede ir mayúsculas o minúsculas pero yo prefiero ponerla en minúsculas ahí está entonces aquí hacer la lógica para declarar la variable get y hacer todo el proceso entonces vamos aquí entonces con esto siempre toca poner si no está vacío tal correcto eso es lo que básicamente lo que voy a hacer y y pronto irán agregando como una habilidad entonces y set es una función que se utiliza mucho en este en este momento en este tipo de proceso ahora la variable superglobal get que se declara así tan get mayúsculas el digamos los corchetes o brackets aquí coloco entonces voy a estar esperando un html correcto un código html que me mande una variable que se llame y acá al final bueno ahora vamos a hacer la lógica que pasa si no entonces si y set no está no está vacío entonces imprime esto vale esto vamos echo abro abro comillas poner la etiqueta del párrafo o bueno vamos a poner la etiqueta de la h1 la etiqueta de título de titular exactamente entonces sería h1 sería ola 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 oca tengo aquí que voy a completar oca tener la la que de arriba entonces con lo que es corchetes y los corchetes no ahora corchetes y los corchetes tarjetes entonces aquí coloco la variable nombre y acá concateno el final de la el final de la etiqueta h1 entonces aquí h2 y ahora h1 cierro y ahora el respectivo punto y coma entonces ya hice como la lógica php ahora que terminé la lógica php como me salgo de me salgo de esto esperame me salgo de esta etiqueta voy a hacer en el mismo documento la lógica html entonces aquí va a ser un form una una etiqueta de formulario yo planeo hacer todo el curso php todo el curso de sql planeo hacer todo curso de css y html en los cc puntos como para que sea un poco más complejo y más ternudo para que tengas como todo el conocimiento general de lo que requieres para un software en la web pero bueno es esa futura aquí vamos a llamar la etiqueta formulario for y vamos a declarar el método lo que yo les decía entonces aquí va method igual method igual get aquí es donde digo que voy a mandar por get y de entonces aquí digo que voy a mandar por get y acá arriba estoy diciendo que voy a recibir por get hay lógica para recibir lo por get entonces aquí va el action y en el action va una etiqueta php bueno ya estará más claro todo entonces action entre comillas dobles entonces aquí dentro del action vamos a poner una etiqueta php y es lo que yo le decía en algún momento de la lección que puedes utilizar indistintamente indistintamente cuántas etiquetas php requieras que no es que te vayas a casar con la etiqueta y hacer solo el proceso no sino que mira estamos pusimos etiqueta php seguimos con html ahora dentro de html vamos a declarar otra etiqueta php entonces bueno seguimos php está así aquí el y ahora php entonces aquí un eco entonces una variable super global server siempre se colocan en mayúscula sostenido como porque se aclara la declaración y aquí coloco php self aquí tu punto y coma y acá cierra la etiqueta php con el interrogante el mayor que hasta ahí llegó el el asunto php y después de esto cierro la etiqueta form después de las comillas ya será la etiqueta form ahora vamos a hacer lo básico de un lo super básico de un formulario voy a llamar la etiqueta label que es como para que se vea el nombre del del campo label por ahora igual ya vamos a ponerle input 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 name y aquí bueno cierro aquí y le coloco el nombre dos puntos y cierra la etiqueta de la igual perfecto ahora type test este es el que recibo en php que se llama nombre bien input type y si me voy a el input type aquí label label type text name nombre vamos a poner el id aquí id igual input input nombre bien voy a ver aquí quito esto de aquí bueno y ahora vamos a ponerle vamos a hacer el el submit que es el como el botoncito que envía entonces input type este es un input type este es tipo submit es el que envía input type submit y aquí vamos a ponerle el value que es el como lo que se ve en el botón enviar al 6.2 al 6.2 para y cierra el form eso es todo hasta ahora y vamos a ver que tal salió vamos a revisar un segundo el código con get aquel action tal el que lleva la variable después un label mostrando el nombre tal perfecto y después el campo que se va a llamar nombre que es el que recibe del otro lado el asunto php y el enviar vale entonces como ven no estoy mostrando donde plancharlo porque porque se va a planchar en la url vamos a entonces ese se llama get vamos a vamos a la página aquí y vamos a poner get investimate investimate ponemos get punto php enter entonces se ve súper grande aquí coloco nombre vamos a vamos a con figuro web es súper grande porque yo tenía yo lo tenía súper grande pero bueno vamos a dejarlo súper grande por si me están viendo en web en el teléfono entonces aquí le puse configuro web le doy enviar aquí y eso fue todo o sea todo esto hola configuro web pues que es como la respuesta pero realmente la gracia es que yo envié una variable nombre puedes ver aquí variable nombre con el valor configuro web al servidor entonces como puedes ver yo les decía que se separa por por este por este símbolo por el símbolo entonces digamos si hubiera sido otra variable un ejemplo podría ser aquí tal entonces aquí apellido por poner o patino ven apellido un igual aquí y el apellido correcto y se iría entonces dos variables sería la variable nombre con el valor configuro web y la variable apellido con el entonces qué pasa que esta url tiene un público entonces la información por ejemplo bancaria o así es información sensible y no se recomienda que que sea bien por un método get sino más bien por un método post entonces bueno ya pasamos por la explicación del método get y la como la explicación importante ahora vamos con el método post entonces el método post los datos envían al servidor como un paquete en una comunicación separada con el script de procesamiento los datos enviados a través del método post no serán visibles en la url que les decía nota importante como get php proporciona otra variable super global post para acceder a toda la información enviada a través del método de publicación o enviada a través del formulario html usando el método post entonces si recuerdan yo aquí en html estaba aquí puse método get entonces ahora en vez de método get va a método post vamos a hacer ahora el ejemplo de el método post entonces bueno esto es algo que no hacen mucho de los desarrolladores voy a copiar esto todo este texto vale ahora voy a crear un nuevo documento lo voy a poner post post punto html entre acabo de crear documento post pego lo que copié y vamos a hacer entonces acá escribir la diferencia entonces aquí el iset o sea si esta variable no está vacía tal hace entonces aquí en vez de get vamos control s obviamente aquí va a post bien entonces acá este action obviamente no es get sino post bien entonces acá acá es donde se va se imprime se va a imprimir lo de lo de hola tal el php self de la super global server bien y y entonces acá label for nombre a nombre input test nombre igual id igual input nombre este es el submit ese es el envío entonces eso es todo entonces aquí cambiamos la gracia del get por el boss muy similar solo que el post no va a imprimir en la url entonces vamos a la página y aquí en vez de get php es el documento se llama post.php entonces entonces igual voy a poner Mauricio Sevilla la voy a poner enviar aquí entonces me dice hola Mauricio Sevilla ¿qué significa esto? que sí que sí se grabó la o sea sí se capturó la variable nombre con el valor Mauricio Sevilla pero como puedes ver aquí la url no planchó el name Mauricio Sevilla como si lo estaba haciendo con el con la con el sistema get que miren que todavía está la y y eso es interesante porque les voy a mostrar y aquí yo coloco Juan Cito se escribe Juancito aquí ¿por qué? porque el sistema entiende que la variable de nombre tiene el valor Juancito y lo plancha aquí por el por la superglobal que coge el el valor de la de la variable pero bueno entonces eso es todo muchísimas gracias por su atención la siguiente lección como siempre con la mayor brevedad posible hasta que finalicemos en este momento hemos hemos terminado toda la fase digamos básica e intermedia y vamos a empezar con la fase con la fase ya a nivel como más avanzado entonces muchísimas gracias hasta luego con la fase José Gracias.